hola 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 podríamos por favor hablar algún momento en algún momento de esta vida del emotivo discurso de y juan hacia más y man cuando alguien te trata así ahí es hermano no te vayas jamás escucha esto las cosas buenas se atraen más cuando te rodeas de gente buena yo en ese caso tengo mucha suerte bueno que no sé voy a empezar uno por uno pero bueno todos ellos que me han acompañado desde siempre desde desde que somos pequeños fijaos dónde estamos ahora esto es una puta fumada la verdad coral paula y bueno así que qué te voy a decir me sujetas cuando me hace falta y y me alzas cuando lo necesito también así que te quiero mucho muchas gracias en ese momento ahí se escucharon como que la voz un poquito quebrada esa mierda es de lo más horrible que existe estar dedicando unas palabras a alguien y que se te quiebre la voz así man si seguís hablando sobre el mismo tema rompes a llorar es que no hay punto de comparación ahí se llora loco se llora porque se llora entonces él por eso cambió como de en plan de tema como para como mejor preferir abrazarla porque si no termina llorando sólo ve aquí y me alzas cuando lo necesito también así que te quiero mucho y mejor me voy de acá no a qué discurso loco qué discurso más bonito qué discurso más bonito yo creo que jamás van a olvidar más y esas palabras del juanillo fue bastante auténtico la verdad muy auténtico